en esa zona. Luis, qué gusto saludarle, vamos con usted. Muchas gracias. Estamos desde París, Francia, en el Museo de Lourdes. Estuvo cerrado durante el fin de semana debido a que hubo una amenaza terrorista, sin embargo vemos que ya hoy el movimiento de turistas es bastante notable. Este es un museo muy visitado, es el museo más visitado del mundo. Aquí llegan turistas de todas partes del mundo. Hace unos minutos nos encontramos con unas personas que vienen desde Estados Unidos y andan aquí celebrando el cumpleaños de una de sus hermanas, ¿verdad? Tenemos entendido, buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Todo bien. Bien, gracias. ¿Andan celebrando el cumpleaños de su hermana? Ya, nosotros venimos ahí, mi hermana que cumplió 70 años. Y lo vienen a celebrar a París. A París. ¿Ustedes son originarias de? Cabo Verde. ¿Y viven en Estados Unidos hace cuánto? Vivimos como 38 años ahí. ¿Y todas hablan español? Andemos y hablamos. Bueno, feliz cumpleaños. Gracias. ¿Y qué mejor manera de celebrarlo en París, verdad? Sí, París es el país del amor. ¿El del amor? ¿Y qué le ha parecido? ¿Le gusta? Ah, me gusta. Me gusta. Todas sus hermanas muy especiales, ¿verdad? Son todas las especiales, ya. Y viemos aquí. Yo sola, yo es una de las otras hermanas, no somos las dos que no conocemos París. Las otras, ya aquí estive, ya, sí. Bueno, vamos a ver por aquí. Hola. Primera vez, primera vez. Yo soy cuarta vez, París. Cuarta vez que viene a París. Sí, yo vivía. Cuando yo vivía en Alemania, yo vivía el fin de semana aquí. Oh, ok. Ya. Sí. Primero vamos la voz, después vamos a visitar la adentro. Y todas las cosas del cumpleaños, ¿verdad? Miren. Amado. 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 ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa? Ah, hermanas amado, grupo de hermanas amado. Dice, bienvenida. 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 Vivina. Vivina. Eunice. Eunice está aquí. Estoy aquí. Dazinha está aquí. Nesby está aquí. Lala. Mira está aquí. Mira. Lala está aquí. Milu está ahí. Sí. Bueno, y... Yo conozco a Honduras. Conozco a Honduras. ¿Y qué es lo que más le gusta de Honduras? Ah, las personas de Honduras son muy humildes. Ajá. Me encantan porque son muy... Sí. Muy, ¿cómo se dice? Amorosos. Me encantan. ¿Dónde fue a Honduras? ¿Qué lugar de Honduras fue? Yo, nosotros fuimos al lugar, fuimos al crucero, el primero, el party, me olvidé el nombre. ¿Rotan? Rotan, ya. ¿Te gustó Rotan? Me gusta, me encanta. ¿Te gusta el ambiente de Honduras? Me gusta. Las personas son muy humildes. Sí. De buena. Sí. Me encanta. Bueno, muchas gracias, mira. Bueno. Nosotros vamos a bañar el bus. No queremos perder, pero pagamos 60 euros. ¿60 euros por el día? Sí, para conocer la ciudad. Bueno. Tenemos que ir todo. ¿Has pasado muy bien? Sí. Gracias. Muchas gracias. Que la disfruten. Yo voy a Honduras. Yo voy a visitar HCH. ¿Usted va a ir a HCH? Ya, aquí se hacha. ¿Te gusta HCH? Mira, aquí se hacha. En mi país se llama. Aquí se hacha. Bueno. Sí, significa que aquí nos encontramos. Aquí se hacha. Aquí encontramos. HCH. Sí, ¿cómo que nos vamos a tener la cosa para nosotros ver? Sí. No, usted va a nos dar para ver nuestra imagen, nuestra comunicación. ¿Cómo que nosotros vamos a ver? Ok. ¿Usted quiere ver el video? ¿Usted quiere verse? En Facebook Live HCH. Ah, ok. Sí. Facebook Live. Mucho gusto. Cuídese. Facebook Live HCH. Ok. Sí, sí. Ok. Sí. Muchas gracias. Bueno, esto es lo que sucede aquí, compañeros. Muy pocas personas de habla español. Ellas, porque tuvimos la... Pues, gracias por la encontrar. Vienen desde Estados Unidos celebrando el cumpleaños de una de ellas. Sin embargo, les muestro imágenes de este museo de Lourdes. Miren ustedes, aquí las personas vienen, se toman fotografías, hacen el recorrido. Para entrar al museo también se paga alrededor de 17 euros. También hay un recorrido en bus que vale 60 euros por todo el centro de París. Hola. Hola. ¿Espanish? ¿Espanish? Sí. ¿De dónde viene? De México. Ah, hola. Mucho gusto. Nosotros somos de Honduras. Ah, mucho gusto. ¿Para dónde es este reportaje? Es para Honduras, completamente en vivo, para HCH. Ah, muy bien. Aquí estamos. Bueno, ¿y todos ustedes también andan con ellas? Bueno, todas ellas. ¿De qué parte de México? Pues, estamos de Chihuahua, pero vinimos a Antier y con boletos comprados y resulta de que había amenaza de bomba y no nos han dejado entrar. Hasta hoy, ¿verdad? Y ahora no nos dejan entrar con los boletos que teníamos comprados, sí. ¿Cuánto respuesta? No, no. ¿Qué le costó cada boleto? Pues, como 30 euros cada uno, sí. Creo, sí. Bueno, lamentable situación. Pero con solo estar en París se disfruta. Y comemos muy riendo. Pastelillos, bien bueno. Bueno, ¿su nombre? Clementina. Bueno, muchas gracias, Clementina. Que la pasen muy bien. Que la pasen muy bien. ¿De qué parte de México viene? Chihuahua. Bueno, un saludo hasta Chihuahua. Sí, sí. Bueno, vemos aquí también a toda la familia de Clementina que viene de Chihuahua. ¿La están pasando bien? Sí, súper bien. Muy rico se come aquí en París y muy bonito. Muy bonito. ¿Y el frío? Frío. Frío. Sí. Estamos aproximadamente a 7 grados. Como 13 hoy. ¿Hoy? Sí. Bueno. Gracias. Bueno, este es lo que sucede aquí en el Museo de Lourdes, en Francia, en París. Es uno de los museos más visitados del mundo. Ustedes observan imágenes. Hay gran cantidad de personas a esta hora. Y nosotros, pues, haciendo un recorrido por esta ciudad. Posteriormente estaremos dando mayores detalles. Recordemos que nos encontramos aquí porque la presidenta Xiomara Castro va a participar en la cumbre de la seguridad alimentaria. Es una cumbre mundial. Hay más de 120 países, según tenemos entendidos, que van a participar. Varias autoridades de Honduras van a estar aquí. Y nosotros, como HCH, vamos a estarle dando a conocer a todos ustedes lo que sucede en esa cumbre. Por el momento yo regreso a Estudios Principales.